Buenas tardes, amigos. Hoy estamos aquí en una nueva conferencia de la Sociedad Filatélica de Madrid. En este caso vamos a ver una conferencia que lleva como título Servicio de Inteligencia durante la Guerra de la Independencia. La inteligencia militar y civil durante la Guerra de la Independencia española basó su red de información en el servicio de correos a través de las casas de postas. Esta conferencia se centrará en conocer el funcionamiento de estos servicios de inteligencia a partir del análisis de la correspondencia interceptada y la información vital que contenía. El ponente, David González Corchado, es académico de la Real Academia Hispánica de Filatélica Historia Postal, vicepresidente de la Comisión de Historia Postal de FESOFI, director de la revista Norba Filatélica y miembro de la Asociación Filatélica Cacereña desde hace más de 30 años, siendo actualmente su vicepresidente. Es un investigador interesado en el periodo pre-filatélico, especialmente de los siglos anteriores al XVIII. Ha publicado numerosos artículos relacionados con esta temática en revistas especializadas españolas como son Academos, El Eco Filatélico y Revista de Filatelia. También ha dictado gran cantidad de conferencias, algunas de las cuales han sido las cartas del último templario, la organización postal de la Inquisición Española, los inicios del correo en España como servicio público universal, el origen de los primeros porteos en las cubiertas de las cartas, etc. Su ámbito de coleccionismo se centra en la historia postal de su región, Extremadura, desde el siglo XVI hasta la guerra civil española. Pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros una vez más y muchas gracias a todos por haberos presentado. Cuando tú quieras. Adelante. Pues muy buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Ray, pues bueno, pues no es la primera vez que colaboro con Sofima. De hecho, tengo un abono anual como mínimo para poder, pues con mucha ilusión, pues compartir todas las investigaciones, los estudios que llevo realizando desde hace mucho tiempo. Agradezco una vez más a Sofima la oportunidad que me ha dado de poder participar en estas conferencias y bueno, felicito que esta iniciativa se siga prolongando en el tiempo. Realmente nos lo ponéis muy difícil a los conferenciantes, porque una vez que se da una conferencia a través del vídeo, pues ya queda ahí registrada y ya puede acceder todo el mundo a ella y ya, pues digamos que se ha quemado. Ya no puedes volver a darla en otro sitio, ya está ahí. Entonces, el investigador se ve obligado también a innovar y a pensar nuevos temas sobre los que compartir. La conferencia que voy a dictar hoy, pues podemos decir que es la versión extendida de un cortometraje que ya desarrollé hace algunos meses en unas sesiones académicas que se celebraron el pasado mes de noviembre en Madrid, por parte de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Entonces, era una presentación de unos 12 minutos en la que traté de desbozar el objeto de mi estudio en aquel momento, que eran los servicios de inteligencia durante la Guerra de la Independencia, de los dos bandos, pero especialmente en el llamado Bando Fernandino, en el Bando Patriota, y las fuentes a través de las cuales había llegado a ellas, que era una serie de legajos redactados por el comisionado Antonio de Capetillo, que podemos decir que era un jefe de espías del Bando Patriota, y a partir de esos legajos, de toda esa documentación, pues pude inferir gran parte de lo que vamos a compartir. Tengo que decir que todo lo que vamos a ver, todas las imágenes de documentos, de cartas, se encuentran custodiadas en el Archivo Histórico Nacional. Creo que con motivo del bicentenario de la Guerra de la Independencia, se hizo un esfuerzo por digitalizar la mayor parte de los legajos que tenían que ver con esta contienda, y entonces a los investigadores nos han facilitado mucho la labor, puesto que podemos acceder a ella a través del portal de archivos españoles, de pares. Está a vuestra disposición, solo hay que saber buscar un poquito, componer en el campo Guerra de la Independencia, pues es fácil que os aparezca gran parte de esta ingente documentación que, como digo, allí se custodia. Bueno, vamos a empezar, pues, si nos ve alguien desde China o desde Japón o desde Burkina Faso que no sepan lo que fue la llamada Guerra de la Independencia Española, pues voy a hacer una breve introducción, que imagino que a nadie nos va a aportar de los que estamos aquí, puesto que es bien conocido por todos. Sabemos que la Guerra de la Independencia Española se desarrolló entre 1808 y 1814 y enfrentó a las potencias aliadas de España, que en aquel momento era el Reino Unido y Portugal, contra el primer imperio francés en el contexto de las guerras napoleónicas. Si bien esta contienda no ha tenido cabida en la última película de Ridley Scott sobre Napoleón, pues, bueno, parece que hay un consenso bastante generalizado de historiadores en el que hacen constar la importancia que tuvo, sobre todo en la retaguardia francesa, el desgaste que hubo en las tropas de Napoleón y, bueno, él mismo parece ser que en su diario reconoció que la maldita Guerra de España había sido el comienzo del fin de la guerra para él. Se desarrolló principalmente en el territorio peninsular, es decir, no se trasladó a los territorios de ultramar, a los virreinatos de las Indias y, bueno, en resumidas cuentas, se resumía la pretensión francesa con instalar en el trono al hermano de Napoleón, José Bonaparte, después de que los legítimos reyes de España, de la casa de Borbón, Carlos IV y Fernando VII, pues, llevaran a cabo las abdicaciones de Bayona bajo presiones de Napoleón. Esta no es una guerra cualquiera, sobre todo para los españoles, parece que ha quedado, ha marcado un poco, pues, nuestra identidad, se considera que ahí se forjó la identidad nacional de España, dio lugar a acontecimientos muy importantes que tuvieron después su repercusión a lo largo del siglo XIX, como fue, pues, la creación del liberalismo, la constitución de Cádiz, etcétera, ¿no? Y, bueno, digamos que fue probablemente una de las guerras más traumáticas que sufrió España en toda su historia, puesto que esta contienda internacional dentro de nuestro territorio tuvo forma de guerra civil, en la que se enfrentaron unos españoles contra otros en función del bando y de las ideas que defendieran, ¿no? Siempre se dice que el protagonismo de esta guerra no se atribuye a ningún general concreto, ni a ningún político, sino que fue el propio pueblo, ¿no? Desde el primer momento en el que se inició esta sublevación contra los franceses, aún sin tener entonces constancia de que estábamos siendo, de que habíamos sido totalmente invadidos, pues, el pueblo se rebeló, ¿no? El famoso 2 de mayo en Madrid, y, bueno, parece que luchando por unos reyes que no lo merecían, ¿no? Según se ha podido saber, pues, el pueblo sí que, digamos, que quiso hacer valer su identidad frente al francés, al que consideraba un hijo de Satanás y que encarnaba, pues, todo el mal que debía ser combatido, ¿no? Iba contra la religión católica, contra las tradiciones, contra el rey, etcétera. Entonces, fue una guerra muy, muy visceral, como sabemos todos, ¿no? Bueno, no vamos a entrar a desarrollar la contienda en sí misma, pero sí que es importante saber que se crearon dos gobiernos o dos estados de forma paralela, uno en las tropas dominadas por los franceses, por José Napoleón, y la otra, que, bueno, eran territorios, pues, que fluctuaban, tan pronto estaban en manos de los franceses como en manos de los fernandinos, y lo que sí que está claro es que hubo una ciudad de España que nunca cayó en poder de los franceses, que fue Cádiz, y es donde se decidieron pues que se instalara un gobierno de la regencia que, en nombre de Fernando VII, pues, digamos, dirigiría el esfuerzo bélico y las políticas que se llevaban a cabo en el territorio dominado por los patriotas, ¿no? En Cádiz, bueno, digamos que convergen una serie de facciones políticas, de bandos, y, bueno, fruto de, digamos, el diálogo entre unas partes y otras, pues, habla un proceso constituyente que culminará en la Constitución, en la Pepa, de Cádiz de 1812, ¿no? Durante las diferentes sesiones que se vienen realizando en Cádiz, se hablan de muchos temas. Uno de ellos es la violación de la correspondencia y, bueno, se abren importantes debates en los que participan tanto absolutistas que estaban en el bando fernandino como liberales que también estaban en el bando fernandino, ¿no? Parece que existe un consenso acerca de de la prohibición de la violación de correspondencia y, bueno, se atienden diferentes demandas, diferentes quejas que llevan a las Cortes de Cádiz en este sentido, pidiendo que se castigue la actuación que se está desarrollando, incluso dentro del propio bando patriota en la que las oficinas de correo, pues, se viola este secreto de la correspondencia, ¿no? Sin embargo, esta propuesta se desecha por falta de pruebas que demuestren esta práctica dentro del bando fernandino, ¿no? Probablemente, allí sentados en el mismo salón donde se estaba desarrollando esta sesión, pues, habrían algunos de los personajes que fueron precisamente los que propiciaron, los que auspiciaron la creación de unos servicios de inteligencia que tenían como primera fórmula a la hora de desarrollar su labor, pues, la violación de esta correspondencia. Entonces, entiendo que había un cinismo por parte, de gran parte de los que estaban allí representados, por otra parte, comprensible, puesto que estábamos en tiempo de guerra e incluso hoy se violan algunos derechos fundamentales cuando esto se produce, pues, imaginemos, hace 200 años, ¿no? Ya desde hacía dos años la interceptación y violación de la correspondencia particular venía siendo la práctica habitual en el transcurso de esta guerra, ¿no? ¿Y por qué era así? Pues, era así porque se decidió desde un principio, es decir, desde el mismo momento en el que estalla la contienda se decide crear por parte de la regencia y por parte de la Junta Central unos servicios de inteligencia orientados, pues, a pasar fundamentalmente información, información sensible que pueda perjudicar al enemigo y que al bando patriota, pues, le permita, pues, tener una idea bastante aproximada de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, ¿no? Por esta razón se le encomienda a Eusebio Bardají y a Zara, secretario de Estado y que había sido superintendente de Postas, la reorganización de este servicio de información. Bardají es un tipo muy hábil, es una persona que, bueno, era de convicciones liberales y, aun así, digamos, falleció en 1840 después de haber prestado servicios a Fernando VII y de no haber sufrido nunca ningún destierro, a pesar de sus simpatías, como digo, liberales, ¿no? Como digo, fue secretario de Estado, fue también embajador y, bueno, se le encomendó la creación de esos servicios de inteligencia. De manera paralela, prácticamente, el mismo año de 1808, también se ordena al general La Peña, jefe del ejército del centro, la creación de un servicio de espionaje. Este sería un servicio de espionaje militar, no civil, ¿de acuerdo? Entonces, debe operar sobre las fuerzas francesas, sobre las fuerzas enemigas y, bueno, si era necesario, pues recurrir a sobornos, pues también había un presupuesto encomendado para eso, ¿no? La misma comunicación se llevó a cabo con otros generales importantes que comandaban también otras alas del ejército, como el Expoz y Mina Cuesta o el Duque del Infantado. Es decir, de manera paralela se crean diversos servicios de inteligencia, se mantuvieron independientes unos de otros, el servicio de inteligencia civil y el militar, pero, por supuesto, hubo una colaboración, una colaboración estrecha entre ellos, pero no estuvieron unificados bajo el mismo mando, ¿no? La organización del servicio de información del bando patriota se articula en torno a unas figuras, las figuras de los comisionados. Estos comisionados, ahora veremos el perfil que tenían, pues, hacían de enlace entre los espías de la zona enemiga, los guerrilleros y los informadores que estaban en la frontera francesa, con el objeto de pasar toda la información que pudiera procurar esta inteligencia, pues, a la regencia de Cádiz. Para ello, pues, se buscan patriotas comprometidos con la causa de Fernando VII, con independencia de las ideas que tienen, si son absolutistas, si son liberales, y se va a buscar, además, personas con experiencia en la gestión de la información y que tengan un amplio conocimiento de la red de vías de comunicación que articulaban el reino de España. Por lo tanto, pues, a nadie le sorprenderá que el perfil idóneo para desempeñar estas labores sea el de los jefes de correo, los administradores de estafetas y jefes de correo, y que la red básica en la que se articulará este servicio de información sean las casas de postas, a través de los maestros de postas, los correos, los postillones, tanto los correos ordinarios como los extraordinarios, digamos que serán el personal a cuyo cargo se va a poner un comisionado, como veremos ahora en la figura de Antonio de Capetillo. Antonio de Capetillo, que fue el primer oficial de correo en el Correo General de Madrid, parece que tenía una trayectoria de más de 30 años de servicio y al que se le ofrece más del doble del sueldo que recibía por su anterior cargo, no sabemos exactamente el sueldo que percibía, pero bueno, sabemos que sí que fue el doble o así, aparece en el contrato que se firma con él, pues se le pide organizar los servicios de inteligencia contra el gobierno intruso en La Mancha, en las provincias vascas y Navarra. Hemos encontrado su nombramiento fechado en la Isla de León el 11 de mayo de 1810. Si vemos el mapa en color rojo, en color encarnado, se ve la zona de influencia de este comisionado Antonio Capetillo y bueno, pues dirán, oye, pues aquí va un poquito más lejos de La Mancha, llega también a Madrid, llega también, se aproxima hacia el sur a través de Murcia, Cartagena, efectivamente, aunque tenían una comisión muy específica geográficamente hablando, se dio cierta libertad de movimiento a Antonio de Capetillo, supongo que al resto de los comisionados también, de hecho, hay comisionados que solapaban su ámbito de influencia y bueno, no pasaba nada, entiendo que esa organización tampoco se esperaba que fuera excesivamente estricta en cuanto al ámbito territorial en el que iba a operar, ¿no? Era una persona de confianza de Euservio Bardagí a pesar de que Capetillo sí que tenía simpatías absolutistas y bueno, también nos consta que su hermano José era dependiente de Correo en Madrid, allí estuvo durante la guerra actuando como confidente, fue uno de los espías que tenía Capetillo trabajando directamente en el Correo de Madrid. También nos consta que el hijo de Antonio de Capetillo fue hecho prisionero por el ejército invasor y fue llevado prisionero a Francia y su comisión cesó en agosto de 1812, ¿vale? No se sabe exactamente los motivos por los que cesó en el cargo, parece ser que coincide con el momento en el que Euservio Bardagí es enviado como embajador a Italia y bueno, es posible que fuera sustituido por otra persona que tuviera la confianza y las simpatías del sucesor de Bardagí. Bien, Capetillo establece su base de operaciones que va a tener un carácter itinerante en la provincia de Cuenca. Se va a mover entre la capital, Cuenca, también Egin, Campillo de Alto Buey, Requena, Murcia, Tarazona de la Mancha, Utiel, va a ir moviéndose en función también que se vayan produciendo a los avances franceses. Si el enemigo se encontraba peligrosamente cerca, pues irá migrando, irá yendo hacia el sur, moviéndose y procurando no estar demasiado tiempo en cada una de las bases en las que se establece. Sin embargo, la base donde más tiempo permanece va a ser la de Campillo de Alto Buey, concretamente en el convento de Nuestra Señora de la Loma, cuya imagen vemos aquí. Aquí se estableció un centro de operaciones de las tropas patriotas y, bueno, por supuesto, los servicios de inteligencia pues tenían un departamento dentro de este edificio. Bueno, hemos dicho que Capetillo tenía una experiencia de más de 30 años al frente de la posta española, con lo cual, pues, a lo largo de ese año pues ha adquirido una gran experiencia como oficial de la renta de correos y se mueve con cierta soltura a la hora de tejer una amplia red de enlaces. Es decir, él sabe muy bien lo que tiene que hacer para procurarse recibir periódicos informes de sus confidentes y de sus espías. Para ello, como decíamos antes, se va a valer tanto de los postillones, que son aquellos que iban de una posta a otra guiando a los correos extraordinarios, como al correo ordinario, a los extraordinarios, es decir, que se despachaban con un fin concreto a un destino determinado y pondrá a su servicio pues las estafetas cercanas. De hecho, tendrá ciertos conflictos con los responsables de estafetas, puesto que algunos de ellos no entendían que tuviera que supeditarse al esfuerzo de guerra pues el funcionamiento de la misma. Entonces, a lo mejor, pues le requería monturas o le requería postillones que la estafeta en un principio no podía prescindir de ellos. Por lo tanto, pues muchas veces tiene que hacer valer su autoridad para que se los transfieran. Uno de los correos que controla y que además es más importante desde el punto de vista de la estrategia en la inteligencia son los correos que viajaban a través de la mala. El correo que conectaba, el correo ordinario que conectaba periódicamente la corte de Madrid con Francia a través de la mala. Muchos de estos correos pues que servían supuestamente bajo las órdenes de los franceses pues en realidad eran espías que pagaba el propio capetillo y que pues filtraban información de la que contenían en alguna posta se detenían para que hicieran copias de las cartas que pudieran ser más sensibles y bueno, como ya hemos dicho también tuvo de aliado a su hermano José en la corte de Madrid trabajando también en la administración central de correos. Uno de los objetivos que tenía capetillo y que tenían los servicios de inteligencia españoles igual que ahora era el llevar a cabo acciones de propaganda y de contaminación informativa. Entonces, bueno, fundamentalmente pues creaban pues lo que ahora podríamos llamar los memes graciosos en los que se pone en evidencia a los políticos o a la persona que se desea abatir de alguna manera y pues se les ridiculizaba. Aquí tenemos un ejemplo claro de José Bonaparte en el que se le está sirviendo. Se le llamaba Pepino, se le ve montado en un pepino y bebiendo vino, no en balde, se le llamaba Pepe Botella a pesar de que al parecer este rey era abstemio. Se magnificaban los fracasos del ejército francés y, bueno, se filtraban en las gacetas que eran leídas públicamente en las tabernas o en los lugares públicos de villas y ciudades. De esta manera pues se reforzaba la autoestima de la población que no estaba bajo influencia francesa y se menosqueaba también la fuerza, la credibilidad del ejército invasor, además de fomentar un sentimiento de rechazo a los invasores. No era el único cometido, tampoco era el más importante, quizás el más importante era este, ¿no? Una de las funciones del comisionado de inteligencia era llevar a cabo recuentos de tropas enemigas. Constantemente enviaba a postillones o a o a paisanos a espiar donde se celebraban concentraciones de tropas por parte del enemigo y periódicamente pues hacían listas con la ubicación y con las fuerzas de las que disponía el enemigo. Él lo hizo, Capetillo, se basó fundamentalmente como hemos dicho en su ámbito de jurisdicción como eran las provincias de Cuenca y de Guadalajara, ¿no? Aquí a la izquierda pues podemos ver un documento, un informe que envía Capetillo a la Junta Central sobre las fuerzas militares que iguales en la provincia de Cuenca, ¿no? Y podemos ver que es un un informe bastante completo, ¿no? Donde se hace ver el tipo de batallones, si es posible el número de batallón que hay con los efectivos de infantería, de caballería y de artillería de los que se disponen tanto en Cuenca como en Guadalajara. Vemos que a veces se minimiza mucho que la participación, que la presencia de los españoles dentro de las tropas invasoras fue también determinante, es decir, no fueron españoles luchando contra franceses, fueron facciones del ejército español luchando contra otras facciones del ejército español, como aquí se ve, ¿no? Compañías, dos compañías de franceses y españoles, ¿no? Igual que abajo también se ven regimientos extranjeros y un regimiento también de irlandeses, ¿no? Los comisionados se coordinaban también con la guerrilla. Por cuestiones geográficas, Antonio de Capetillo le tocó coordinarse con Juan Martín el empecinado. Aquí vemos algunos despachos, algunos oficios en las que se informan de victorias, la información se obtiene de forma inmediata y así se transfiere, es decir, en muchas ocasiones ni siquiera está confirmado y así podemos ver cómo en este comunicado dicen literalmente hemos recibido igualmente la plausible noticia es decir, no está confirmada pero todo apunta a que puede ser así de que el coronel don Juan Martín se refiere al empecinado habiendo acometido a los enemigos en la villa de Brea los ha perseguido hasta la de Villa Villarejo de Salvanés matándoles 152 hombres y tomándoles 30 prisioneros bastantes fusiles dos cajas municiones etcétera como leerá vuestra excelencia en el parte que se está imprimiendo y le dirigiremos en el siguiente correo vemos que no se esperaban a tener una serie de información para remitirla sino que lo hacían en el acto podemos entender que el envío de postillones y de correos y de mensajeros a Cádiz era constante y permanente probablemente pudieran ser uno al día con lo cual podemos imaginar la cantidad de efectivos que debía contar Capetillo a su servicio para poder cumplir con estas diligencias bien una de las cuestiones que me ha parecido más curiosa de esta investigación fue la importancia que tuvieron los verederos los verederos no entraban dentro de la estructura del correo no formaban parte de la estructura del correo eran mensajeros despachados por las justicias de los pueblos y digamos que eran una especie de mensajeros de carácter administrativo en las que hacían llegar los oficios las circulares y otros documentos que debían distribuirse por los pueblos decía que debían distribuirse por los pueblos pues de de una comarca concreta de un partido concreto ¿no? fue Consofima con quien di hace un par de años una conferencia en la que hablaba de las figuras de los de los verederos de los despachos de vereda ¿no? los verederos fueron utilizados de manera profusa por el ejército francés pues y por los alcaldes bajo bajo el dominio francés no se puede decir que fueran adeptos a priori sino que bueno si el pueblo era tomado por las fuerzas francesas pues la autoridad civil se tenía que poner a su servicio ¿no? entonces se despachaban con frecuencia con órdenes de los oficiales franceses para recaudar tributos para recaudar vituallas alimentos forraje para las bestias con los que surtir al ejército invasor también se utilizaban pues para enviar de manera capilar es decir a todos los pueblos a todas las villas de España pues toda la la información y los documentos que fueran sensibles e importantes para que los conocieran en este caso vemos un oficio en el que se envía la constitución de Bayona el estatuto otorgado de Bayona que fue interceptado por una por una guerrilla por la partida de Claudio Escalera del tercer ejército de Murcia y vemos aquí las villas a las que tenía que entregar pues el ejemplar de la constitución ¿no? lo vemos en el documento de la izquierda vemos el listado de villas a las que tenía que entregarlo estos verederos fueron muy perseguidos por las tropas patrióticas es decir estos verederos permitían también porque no les quedaba más remedio el funcionamiento y la organización de la estructura de tanto del ejército francés como de la organización política del ejército invasor y se les perseguía y y bueno aquí podemos ver una una instancia de Capetillo una orden en la que dice de resultas de que algunos partidarios han castigado a los verederos que han encontrado con pliegos cortándole las orejas como hay varios en Madrid se han impuesto grandes penas a las justicias de los pueblos en que suceda y premios si los prenden es decir interpelaba a las justicias para que los verederos cuando recabaran en su en su villa en su aldea pues fueran apresados y si les dejaban ir pues que se les castigara ¿no? entonces bueno vemos que fue una una guerra total la verdad es que una persona que ejerciera de veredero pues debería tener un lógico temor sabiendo que era uno de los objetivos prioritarios por parte de los dos ejércitos tanto si estabas en un bando como si estabas en el otro ¿no? como no en toda en toda película de espías pues está la correspondencia cifrada fue muchísima la correspondencia que se envía de manera cifrada aquí tenemos dos ejemplos ahora veremos también alguno más y encontramos a mi izquierda un código numérico francés fue descifrado por los fernandinos aquí tenemos aquí tenemos precisamente pues el informe que se hizo en el cual se se descifraba este código se le asigna se le asignan números concretos a letras vemos que a la le asignan el 10 el 19 y el 33 con lo cual complicaba mucho más pues la el conocimiento del contenido de las de las cartas y bueno había algunas cifras que tenían algún significado más referido pues de manera convencional pues a a generales o a por ejemplo el enemigo era se representaba a través de la cifra 30 el 57 a Murmón u otro general o al nombre de alguna división no lo tienen claro cuando escribían 59 se referían a Wellington o al enemigo en general o al ejército anglo-portugués cuando ponían la cifra 62 se refería a la artillería y cuando ponían la cifra 66 1000 entonces bueno vemos que las letras J y K especifican no han sido capaces de descifrarla de saber cuáles son pero bueno no deja de ser muy curioso el documento de la derecha es más curioso todavía voy a intentar leerlo dice dígnese vuestra excelencia por sí mismo mojar en una palangana de agua clara la adjunta cuartilla de papel blanco que acompaña vuestra excelencia y después de bien recalada interpuesta a la luz natural o artificial leerá vuestra excelencia el importante aviso que me dan de Madrid o sea utilizaban tinta invisible para hacer llegar los mensajes en una hemos visto que habían descifrado un mensaje del enemigo y en otro están escribiendo un mensaje a su aliado en tinta invisible para evitar que pueda ser obtenido por parte de la inteligencia enemiga más originalidad aquí vemos un diccionario en clave a partir de signos figurativos los que tenemos a la izquierda establecen como hemos visto antes el abecedario y después pues alguna algún símbolo que representa pues un mensaje concreto un mensaje compuesto no solamente una letra hay uno para el rey José otro para el emperador Napoleón otro para el mariscal Marena el mariscal Víctor Mortier etcétera como se representa la caballería la infantería es decir se lo habían podemos decir que se habían empleado a fondo para tener un alfabeto con las palabras claves más importantes que transmitir sus mensajes y aquí vemos con originalidad como se utiliza también una partitura musical en la que cada nota también representaba una letra empezando en la clave en la que empezaban empezaba ahí cada párrafo y a partir de ahí pues las diferentes notas musicales que representaban cada uno una letra y bueno imagino que al intentar hacer sonar esta melodía pues sonaría rayos puesto que no se había ejecutado precisamente para ser interpretada bueno los espías y confidentes estuvieron en constante peligro y riesgo como podemos imaginar hay testimonios en los cuales el médico de Villaba fue detenido el 12 de noviembre de 1812 acusado de espionaje y después de fusilarlo lo colgaron de un árbol a la entrada de la localidad con un cartel que justificaba su condena en la que ponía un cartel por espía un confidente muy 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 famoso dentro de de Navarra José Goñi al que apoyaban el albañil de Jué murió también fusilado en Pamplona por orden de Mendigui el 2 de octubre de 1811 acusado de espionaje hay que decir que por supuesto hubo espías que no murieron incluso espías dobles que tuvieron después que demostrar en algunas ocasiones sin éxito una vez terminada la contienda que en realidad habían estado trabajando para el bando patriota y no para el bando intruso algunas les costó para esto fue necesario pues la intervención de los propios comisionados dando fe de que habían sido agentes de inteligencia dobles puestos a su servicio es decir exactamente igual que en las películas que hemos visto de la segunda guerra mundial y pasamos a lo que es la correspondencia interceptada la correspondencia interceptada es decir aquella que se desvalijaba a los correos ya fueran franceses como como españoles pues digamos que sufrían un proceso de expurbo es decir se veían cuáles podían tener algún tipo de información sensible para la inteligencia en este caso patriota cuáles no tenían ningún ningún dato de interés y bueno se apilaban se ordenaban alfabéticamente en función de los apellidos de los de los destinatarios de las cartas a los que se les presuponía pues cuanto menos desafectos al bando patriota entonces aquí vemos las carteletas que encabezan estos legajos en el que aparece claramente la palabra interceptación sujetos adictos a los franceses cuyos nombres se hallan en listas alfabéticas remitidas al ministerio y te ponen las letras que consta ese legajo o cartas directamente de la administración francesa en españa del gobierno intruso como viene en la otra carteleta bueno como hemos dicho el proceso se llevaban al comisionado las cartas interceptadas el equipo de capetillo las analizaba y remitía a aquellas que pudieran tener algún tipo de interés a cádiz para que la inteligencia superior sacara unas mayores conclusiones mientras que el resto eran quemadas es decir a pesar de lo que se estaba haciendo se procuraba tener cierto respeto con la correspondencia que no atañía a las labores de la inteligencia el capetillo enviaba informes a la regencia de cádiz a la junta de cuenca y a los ejércitos o guerrillas cercanas toda la que pudiera ser sensible o susceptible de ser utilizada por ellos ¿por qué se interceptaba la correspondencia? bueno pues lo podemos imaginar por supuesto para la obtención de información de tipo político militar incluso de la correspondencia privada como veremos al final de esta conferencia para conocer el estado de ánimo de la población que vive bajo el gobierno intruso podemos saber si se encontraban a gusto viviendo si en cambio había descontentos si pasaban calamidades es decir cómo se encontraba la población en ocasiones chantajear al destinatario remitente usando contraer la información personal había cartas de personas escritas a sus amantes y esto era utilizado también pues a la hora de convertir a lo mejor a ese a ese empleado de la administración de buena parte pues convertirle en un en un agente de inteligencia ¿no? a través de ese chantaje o en el que se confiesa algún desfalco o algún comentario inconveniente contra sus superiores es decir todo esto era utilizado también para redactar listas negras de personas afectas al rey Benjosefino los llamados afrancesados y que después propiciarán las purgas que se realizaron después de la contienda de ahí que se apilen todas estas cartas en legajos por orden alfabético en las que como veremos después se hacían incluso comentarios al respecto de las personas que remitían o que recibían las cartas también servían para conocer información del extranjero sobre cómo se desarrollaba la contienda en Europa como hemos dicho eran desvalijados tanto los correos ordinarios como los extraordinarios los militares los correos del parte y de gabinete los arrieros los verederos o cualquier paisano que pudiera llevar consigo un mensajero propio o un viajero ocasional que pudiera llevar consigo correspondencia todo lo que eran papeles y que se le interceptaban se le intervenían algún particular que fuera caminando entre poblaciones se sometía al expulgo por parte de la inteligencia aquí vemos una copia con una relación del número de pliegos y cartas interceptadas al correo que llevaba una valija el 11 de julio de 1811 y aquí podemos ver exactamente los tipos de cartas que llevaban cuatro pliegos y cartas para el rey para su secretario y un familiar se refiere a José Napoleón pliegos y cartas para el duque de Istria pliegos y cartas para Ofarren siete pliegos o cartas para Mazarrero catorce pliegos o cartas para el ministro Urquijo seis pliegos o cartas para el general Suchet etcétera vemos que cualquier tipo de cargo dentro de la administración napoleónica la carta automáticamente se intervenía y se estudiaba en profundidad ya fueran directamente miembros de la corte o el propio rey o sus familias como sus ministros o intendentes generales o inspectores comandantes etcétera se llevaba un escrupuloso expurgo de esta correspondencia y relación de la misma y bueno ¿quiénes eran los sujetos de interés para el bando patriota? ¿en función de qué criterios se establecían? bueno pues he podido determinar en función de un estudio de más de ochocientas cartas intervenidas y que como digo se conservan en los legajos del archivo histórico nacional pues hemos visto que bueno se se ajustan prácticamente a unos patrones muy determinados por grupos ¿no? por supuesto los soldados enemigos aquí vemos cuatro cartas en la que pues bueno en una está enviada al comandante de batallón don Francisco Bielma en la calle San Agustín número 14 de Sevilla la carta fue respedida a Badajoz para lo cual se le puso esta A de abono AS creo que es la primera que se conoce es de 1811 y es inédita es una A de abono de Sevilla no es el objeto de esta conferencia hablar de marcas inéditas han aparecido algunas más pero bueno esta es curiosa porque la carta fue respedida de Sevilla donde no se encontraba a Badajoz se anuló con la A y se respidió a Sevilla ¿de acuerdo? vemos también que el señor caballero Istofel teniente coronel en Valladolid don Esteban San Julen comandante del regimiento número 3 de infantería señor Lauren Bol coronel de la plaza militar de consuegra es decir soldados enemigos los mercaderes y comerciantes también los mercaderes y comerciantes solían tener redes paralelas de información y comunicación a través incluso de sus propias vías ¿no? a través de los propios arrieros y de los convoyes que mandaban ya hablamos también en su día del correo de mercaderes siempre pervivió siempre tuvo una importancia muy importante y una actuación paralela al correo oficial y bueno se distinguían fácilmente a estos a estos comerciantes y mercaderes pues porque solían acompañarse del término y compañía o del comercio así solían terminar cuando se dirigía una carta a cualquiera de ellos vemos ejemplos de las dos de las dos tipos ¿no? don Francisco López Sánchez del comercio de la ciudad de Trujillo o Giverné y compañía ¿no? Funcionarios del real servicio es decir eran cargos intermedios no eran especialmente importantes pero sí que podían proporcionar información sensible y sistemáticamente estas cartas eran intervenidas ¿no? aquí vemos a un delineador de Montes de Marina por su majestad en Sevilla don Vicente Vázquez del Viso tesorero de la Real Lotería en Madrid don José Gómez de Cifuentes escribano mayor del Ayuntamiento de Salamanca y don Juan Ignacio Alaminos juez del Tribunal Criminal de Málaga advierto también que la primera de las cartas la que está fechada en Puerto de Santa María contiene una marca inédita muy rara para ser una marca de origen y que debió estar muy poquito tiempo en funcionamiento ahí la vemos que aparece Puerto de Santa María fue una carta una marca que quizás se creó en plena guerra de la independencia puesto que no se ajusta a la tipología que tenían las marcas de origen en aquella época y bueno parece que tuvo una escasa vigencia he visto tres o cuatro cartas más todas en el Archivo Histórico Nacional con esta marca pero no se encuentra reseñada por Pizón en su libro Prefilatelia Española bueno los altos cargos del Estado ministros embajadores bueno en fin todo el séquito y gobierno josefino pues cualquier carta dirigida a ellos o procedente de ellos pues era rápidamente enviada a la comisión de Capetillo aquí vemos una carta dirigida a Mariano Luis Durquijón que era ministro secretario de Estado al mariscal duque de Dalmacia al ministro de Asuntos Exteriores al prefecto de la provincia de Palencia o al señor duque de Campo de Alange caballero del Toysón de Oro capitán general de los reales ejércitos y ministro de ejércitos extranjeros vemos que da igual que la carta podía ir fuera de valija como puede ser esta tercera o puede ir a través del correo administrativo como está el Ministerio de Marina o las otras que van con el correo ordinario español sujetos también de interés para el bando patriota los administradores y empleados de las estafetas de correo ya hemos dicho que estos personajes eran susceptibles de ser reclutados como espías y como agentes con lo cual se podía tener el razonable temor de que pudieran operar para el propio bando o para el enemigo con lo cual estas cartas de manera cautelar se intervenían sobre todo aquellas que procedían de territorios dominados por los josefinos por los franceses así que encontramos cartas de los administradores de Medina del Campo de Málaga del director general de Correos del administrador de Antequera de la real estafeta de Charri Aranaz de Almería y del contador de la estafeta de Granada todos ellos vemos que tiene encabezado el frontal con el término correo que era una marca de franquicia para que la carta circulara libre de portes la nobleza también era objeto de esta intervención vemos varios ejemplos dirigidas al conde de Fuente Blanca marqués de Casacalvo administrador de la casa secuestrada al infantado marqués de Montermoso marqués de Benavente o a la condesa de Castillo Fiel aquí vemos otra marca de Puerto de Santa María la inédita que comenté antes el clero siempre tiene cosas interesantes que contar sobre todo en las cartas que les escriben a sus superiores en las que a lo mejor están actuando precisamente como agentes de inteligencia dentro de la propia iglesia entonces eran también interceptadas las cartas que pudieran recibir los miembros de la iglesia como el obispo gobernador de Málaga como vemos aquí el penitenciario de la catedral de Córdoba un presbítero en Madrid el presbítero canónigo electo de la Santa Iglesia de León en Palencia o el reverendo en la Santa Iglesia de Segovia los embajadores cónsules y ministros plenipotenciarios en el extranjero esta correspondencia enviada al extranjero también era intervenida y más si era dirigida a sujetos como estos como en este caso al enviado extraordinario ministro plenipotenciario de su majestad en Milán al embajador en la real en la corte real de Austria y en la corte de Roma al cónsul general de su majestad imperial y real en Madrid o al cónsul de Francia en Valencia y como no aquellos que habían recibido algún tipo de distinción de reconocimiento por gobierno por parte del gobierno intruso pues también eran intervenida la correspondencia a ellos dirigida especialmente pues la que incluía la real orden militar de España que fue una orden instituida por José Bonaparte para premiar los servicios de aquellas personas que más se destacaran en a favor de la causa intrusa de la causa francesa aquí vemos cuatro sujetos todos ellos galardenados con esta con esta orden además se hace expresa mención en el sobrescrito y bueno supongo que esta distinción pues a la postre les traería bastante bastante desgracia una vez que terminara el periodo de invasión y empezara el periodo de depuración ¿no? y por supuesto a familiares allegados de todos ellos se han encontrado pues revelaciones de tipo personal de generales de políticos a sus esposas a sus hermanos y otros allegados amigos que resultaban bastante sensibles ¿no? aquí vemos varias de ellas dirigidas fundamentalmente pues a esposas de políticos o de militares es muy curioso un grupo de cartas de cinco cartas también que hemos encontrado todas ellas dirigidas desde Alcalá de Henares y eran presos eran soldados soldados del ejército fernandino que fueron presos de los de los franceses y que parece que les concedieron la posibilidad de ponerse en contacto con sus familiares en una de las alusiones de Capetillo en los informes que manda advierte de que es importante incentivar la deserción en el ejército enemigo introduciendo igualmente entre ellos como yo lo he hecho frecuentemente cartas escritas por los pasados a sus camaradas diciéndoles el buen tratamiento y acogida que se les hace estos soldados esta carta estas cartas fueron intervenidas van todas desde desde Alcalá a la zona de Salamanca y por los cercanos fue intervenida en algún punto casi a la entrada de Salamanca al ver como vemos los lugares a donde iba dirigido probablemente fue intervenido por una partida de guerrilleros pues en esa zona y en todas ellas los soldados informan de que se han pasado al bando de Napoleón como digo he encontrado cinco cartas las cinco cartas están expresadas de manera diferente pero todas contienen el mismo el mismo patrón es decir les habían dado unas instrucciones muy precisas incluso incluso yo casi diría que algunas expresiones son todas calcadas las cartas empiezan diciendo en este caso pues una escrita a una tía dice tía y mi señora mía me alegraré que estas cortas letras le hallen a usted con la cabal salud que yo para mí deseo en compañía del señor don Juan y los niños dice yo estoy bueno para lo que usted quiera mandar sabrá usted cómo me hallo en esta de Alcalá pues estamos en mando de José I es decir se habían pasado al bando francés nosotros estamos como usted puede pensar a nosotros nos dan bien de comer mejor que no en España y nos han vestido de pies a cabeza con morión y todo como ellos es decir les habían uniformado todos comentan lo del morión el morión es el yelmo es el típico yelmo que utiliza la caballería francesa y todo el mundo hace alusión a que además en las cinco cartas lo dicen nos tratan mejor que en España nos tratan mejor que en nuestro propio ejército también hacen ver pues que la situación no es la ideal dice me hará usted el favor de enviar las cartas pagadas es decir con franqueo previo no aportes debidos porque no nos dan uno chavo pues he tenido que vender el capote y el vestido para la convalescencia de mi hermano y mía su hermano también había caído prisionero con él todas estas cartas como digo siguen unas consignas exactamente iguales y así son remitidas y bueno ¿cómo hacían para destacar las cartas unas sobre otras? pues bueno pues de una forma un tanto rudimentario pero muy afectiva es decir aquellos agentes que se encargaban de escrutar de leer de traducir llegado el caso la correspondencia pues en función de la importancia que ésta tuviera pues utilizaban un convencionalismo escribiendo el término ojo como vemos aquí a las cartas que tenían pues una importancia moderada ¿de acuerdo? hay algunas que no tienen la expresión ojo sin embargo sí se consideran que también que son cartas de personas afectas al régimen josefino pero éstas sí que tienen alguna información que pueden aportar en este caso de carácter moderado y se les pone la anotación de ojo cuando tiene una importancia media vemos que se les pone la expresión ojo 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 véase más es decir estas son cartas con un plus de interés para la inteligencia y de esta forma es como se expresa ¿no? y aquellas que son de una importancia ya extrema pues se le llegan a poner hasta cinco ojos es decir aquí tenemos una carta enviada al mismísimo Napoleón a través de un correo militar francés y a la majesté el emperador Napoleón emperador de los franceses rey de Italia protector de la confederación del Rhin etcétera etcétera en París vemos que es una carta certificada que circula por el correo francés como se puede ver por la marca y ojo 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 aquí vemos otra enviada a Messier Bernadar en Marsella y también parece ser que hablaba de información sobre movimientos muy sensibles de tropas y le pusieron en este caso tres ojos de esta forma digamos escalonaban la importancia que podía tener la correspondencia también encontramos anotaciones diversas alusiones que hacen pues calificando pues al remitente a la persona que escribe la carta así vemos la expresión de pícaro referido a persona baja ruin, dolosa falta de honra y de vergüenza promovido es decir aquel que había medrado dentro del de de la administración intrusa aquí vemos otra anotación que dice sospechoso se ignora el que la remite y por el contrario en algunas pues se destaca que la persona que ha recibido la carta es un buen patriota como en este caso un tal Areta ¿vale? y bueno ¿qué información se puede extraer de estas cartas? pues pues aquí ponemos un ejemplo es una carta que está circulada desde vemos que desde Vizcaya desde algún pueblo de Vizcaya a Alcalá de Nares y dice la primera parte habla de cuestiones triviales concretamente habla de los efectos de la salvia que han sido admirables entre ellos puedo contar que dos veces me ha hecho arrojar dos lombrices solitarias de cinco cuartas planas y largas con que vea si anhelo con razón por la tal hierba está hablando del efecto milagroso que ha obrado en él unas hierbas una salvia que le ha permitido arrojar dos lombrices de una longitud bastante considerable y después se pone a hablar como quien no cree la cosa es decir no estamos hablando de una persona que se afecta al al régimen josefino sino que está contándole a un pariente le está contando lo que ha pasado ¿no? entonces dice en este domingo próximo pasado hubo una alarma en este pueblo a que dio motivo un comandante polaco de suerte que el ayuntamiento amenazado por él se pusieron las dos guarniciones sobre las armas la francesa en favor del pueblo y la otra en en apío de su pretensión de que se le ha de de que se le habían de dar dos sueldos a sus oficiales subalternos y el ayuntamiento que no porque no los abona la junta de subsistencia de santander se marchó con la protesta de que se pagarían es decir los soldados polacos se marcharon y siempre que se abonasen contra esta villa y después dice además de la guarnición tenemos continuo paso de tropas y con el cuartel del convento no sufre el vecindario y el gravamen no sufre el vecindario el gravamen de alojarlos en sus casas es decir de una conversación trivial entre dos parientes se infiere que en el pueblo hay dos guarniciones una polaca y una francesa el malestar que tienen los polacos los soldados polacos por lo exiguo de las pagas que es un lugar de tránsito de tropas y habla además de la ubicación exacta del cuartel donde se encuentra el cuartel del enemigo en el convento con lo cual si quisiera articularse un ataque guerrillero a ese sitio pues ya tendrían una información bastante sensible que podría utilizar entre ellos donde se encuentra exactamente acuartelada la tropa que como dice la carta no están alojados entre los vecinos sino que se encuentra alojado en ese convento también se identifican a dos afrancesados en esta carta un tal Pedro Cuesta y Pedro Vandella y bueno pues aquí pues se quejan el Pedro Cuesta pues le cuenta a su amigo pues le cuenta concluidas las fiestas genosequio del emperador que fueron famosas y nunca vistas en este pueblo este sigue tranquilo Dios quiera librarnos de los vergantes para que siga la tranquilidad hasta que vuelvan los imperiales los septimarios así llaman a los a los partidarios de Fernando VII son tan brutos que creen haber conseguido un gran triunfo por haber seguido las tropas últimamente las espuelas están listas al lado del caballo y después habla de amigo los pícaros bribones que en el interín de estancia de los franceses en esta han estado quietos y sosegados así que han sabido su ida se van moviendo de 5 en 5 de 6 en 6 los indignos alcaldes no los persiguen en esta mucha canalla es decir ya has identificado a dos personas que son desafectas al bando patriota con lo cual servirían pues para elaborar estas listas estas listas negras que después les pasarían factura por una carta que escribieron hace unos años y que ni siquiera se acordaban de ella bueno como terminó ya lo anticipé antes con el fin de la guerra en 1814 el retorno de Fernando VII ese mismo año y la reinstauración del régimen absolutista pues la suerte sonrió de diversas maneras a nuestros protagonistas algunos agentes dobles como ya comenté antes fueron encarcelados por presunta connivencia con el enemigo algunos les costó incluso salir y que se precisó pues los testimonios de ministros o de los comisionados que pudieran dar fe de su lealtad ¿no? en el caso de los patriotas como Juan Martín el empecinado todos sabemos que acabó siendo ejecutado por el rey por la defensa de sus ideas liberales y bueno los dos principales protagonistas como decía Eusebio Bardagí le sonrió bastante la suerte encabezó numerosas legaciones diplomáticas y a pesar de haberse declarado siempre una persona liberal desempeñó funciones del gobierno hasta su retiro y plácida muerte en el año 1842 Antonio de Capetillo se le pierde la pista durante algún tiempo sabemos que tenía simpatías absolutistas y que fue nombrado administrador de Correos de la Coruña en 1815 en el año 1823 ya en época de la década omniosa recibe la real orden de Carlos III y bueno es mucho lo que más se puede seguir sacando del estudio de esta correspondencia de estos informes daría incluso para poder escribir un libro sobre los servicios de inteligencia durante la guerra de la independencia tarea que bueno pues cualquiera podemos emprender en el momento en el que nos la propongamos este ha sido un pequeño resumen de todo lo que de lo que tengo visto y espero que lo habéis disfrutado así que muchísimas gracias por vuestra atención vamos a ver un pequeño resumen Gracias por ver el video.